¿Tan rápido? ¡Como un chisme! Amigos del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y me encuentro con Nicolás Caballero. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, muy emocionado. ¿Estás emocionado? Sí, quiero ver de qué van estas preguntas. Bueno, ni me dejaste decirte lo que íbamos a decir. No, pues quiero ver las preguntas. Pues sí, familia, ¿cómo ven que le vamos a hacer unas preguntas que tú tendrás que contestar rápidamente? ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Ok, vamos a empezar con... ¿Cómo te decían de chiquito? Guitarrita. Ay, qué lindo. Se me gustaba muy delgado. Ok, tienen que ser rápidas, Bianca. ¿Color favorito? Amarillo, naranja, azul. Niño, color favorito. Uno. Colors, ¿no? Naranja, naranja o amarillo. O azul. O azul, ya sea. ¿Cisno zodiacal? Géminis. Géminis, ah, chócalas. Muy bien. Eh, ¿dónde creciste? ¿Dónde naciste? En la Ciudad de México. Ah, chilango. Venga, terremoto. Qué fuerte. Eh, ¿animal favorito? Eh, los búhos o los pingüinos. Muy bien. Tú no tienes una respuesta por pregunta, ¿verdad? Tú vas de dos en dos. Es como cuando vas a una pizzería, no nada más quieres pizza. ¿Quién más vas a pedir? Es una empanada. O sea, o sea, es de todo. ¿Quién pide empanadas en una pizzería? ¿Sabes qué, Nico? Aquí lo vamos a dejar y voy a dejar que la gente nos comente si irían a una pizzería a pedir empanadas. Obviamente sí, ¿no? No, yo creo que no. Jejeje.